Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar 5 tips para que se hagan millonarios en Islandes. Si este oído tiene suficiente apoyo voy a hacer la segunda parte. Primero acuérdense de suscribirse y activar la campanita. El primer tip de todos es tener granjas automáticas. Son granjas en las que puedes ganar plata estando AFK, sin hacer nada. Puedes ir a matar mobs y las granjas van a seguir en funcionamiento. Las más comunes son las de cultivos, como sandía, cebolla, rábano, etc. Si es posible, les recomiendo venderlas empaquetadas, porque dan más. Otra buena opción son las de vallas, pero las de vallas son manuales. Al menos que tengas un autoclick. También están las de comida. En la descripción les voy a dejar varios tutoriales que hice de granjas. El segundo tip es farmear materiales necesitados, como por ejemplo la madera. La madera es un material muy fácil de conseguir, pero siempre hay gente que quiere comprar porque le dan vagancia XD. Había hecho un video de cómo farmear madera rápido, si quieren pueden ir a verlo. Otro ejemplo es el acero. Tener granjas de acero para después venderlas es muy rentable. Las flores también sirven. Y el hierro cristalizado, este último ya es un poco más difícil de conseguir porque tenés que tener suerte. Me olvidé de mencionar que todos estos materiales se lo tienen que vender a otros jugadores. Les recomiendo unirse a los servidores de discords. Siempre hay gente comprando y vendiendo cosas. En la descripción les voy a dejar todos los links de servidores que conozco. El tercer tip es matar a los dos cuando puedas. Si tenés suerte podrías conseguir diamantes, diamantes encantados, rubies y venderlo a un buen precio. En este también tienen que vendérselo a otros jugadores. Justo estaba grabando para este ID y me tocaron dos diamantes encantados. Este juego es pura suerte XD. Si tenés suerte te va a ir bien. El cuarto tip es comprar en las islas públicas o servidores de discords. Cosas que te parezcan relevantes y no tan caras y venderlos más caros para hacer una ganancia. Este tip es más difícil porque requiere más tiempo invertido en el juego. Ya que es necesario buscar jugadores que quieran comprar o vender. El último tip que les voy a dar es tener cuentas secundarias. Seguramente se pregunten por qué. Básicamente porque van a tener doble beneficios en eventos o actualizaciones. Un ejemplo es el evento de Patricio. Yo completé las misiones en tres cuentas y ahora tengo tres trofeos XD. Después estos trofeos los puedo vender. O también con Kletus. Si quieren hacer una granja de rábanos o calabaza pueden comprar con las dos cuentas. Y no tienen que esperar dos días para comprar de vuelta. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido este vídeo. Si te gustó, no dudes en dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te perdes nada. Tampoco te olvides de que tenemos un servidor de Discord. Link en la descripción. Nos vemos.